Oye mi amor, cuando, cuando, dale el consejo a los pubertones que no tienen dinero para irse a noviar, echar patilla. Mejor no tenga. Darnos un consejo, a los huerquillos cuando tú andabas en prepa del novio de mano sudada, que querías dar piquillos pero no traías lana, ¿a dónde te ibas a noviar? Mira, pues yo siempre estuve con Manuela, una amiga que siempre me trató de lujo. Sí, me hacía... Sí, sin dinero. Era amor del bueno. Así es, es amor del bueno y no voy a poder olvidarla jamás. Y acá echando piquillos, ¿a dónde te ibas? Pero que no haya presupuesto. Ah, pues para el parque hundido. ¡Ah! Pero todo el mundo dice el mentado parque, voy a ir a ver qué agarro ahí. Está bien hundido, ¿eh? ¡Ay! ¿No lo has visto? No, no lo has visto. Te lo recomiendo. Y si te hundes. Ay, pues es que estás chiquita, yo creo que tú vienes saliendo de esa edad. Estás en prepa, no traes cash, ¿a dónde te puedes ir así como que pues a un lugar medio íntimo con tu pareja? Estás en prepa, no traes cash, pero andas caliente. Al cine. Te lo recomiendo. Te metes en el cine. En el cine, en lo oscurito ahí no se ve nada, todo bien. Cristo parado. No, no se te van a olvidar las canciones. Pues mira, te voy a contar algo. Agá, te párate tus piquillos. Cuando yo ahí en la prepa no tenía lana, yo trabajaba en un kiosquito. Ay, pero pues uno es caliente y pues quiere. No tengan, pues de preferencia les aconsejo que, pues de perdido, le pidan el carro al papá, ¿no? Si es que tienen, ahí les dan un rol, sacan a la noviecita que les dé el aire y ahí mismo se pueden rapidín. Ay, consejillo para los pubertos que no traen lana pero quieren echar patillas. ¿Dónde se pueden ir? De una tienda muy famosa. No, no, no. Y yo vendía lentes, piratas, así como los que traes ahorita. Ay, esa mamá. Y esos son chafos, así los vendría yo. Y me pagaban a la semana mil pesos. Ya la vamos a mandar con Gustavo Dórez Infante al minuto que cambió mi destino con esta historia trágica y cómo se superó. Oye, a ver, otra. Cuando estabas en la pubertad, que no traías ni un cinco, ¿a dónde te ibas para echar patrulla? Pero sin gastar. Pues todavía no tengo ni un cinco. Está la fecha, bueno. Vámonos a la pubertad. Como estaban pubertonas que no tenían ni un cinco, pero querían andar de noviecilla. Ella cree que está hablando con las peiboleras. Dígale, nosotras siempre tenemos dinero. Pues en el carrito. Ay, mija, pero si no trae carro. Si es allá de, no sé, de Guadalupe o algo así por acá. Ni modo, en mi casita. Lo invito a mi casita. Ay, a ver, mija. Él debe, él debe de traer dinero. Él debe de venir. Yo soy la que no traigo dinero, entonces el que venga a mi casita. Y ustedes digan, ¿de dónde viene, niña? Ella, con carro y todo. Bueno, pues por eso. ¿A dónde se puede ir a noviar uno de pubertón que no traiga tanta lana? A la placita, la más oscura que te encuentres de la colonia. Te lo recomiendo. No, mi amor, pero un día que no hayas traído nada de lana, pero querías andar acá de echando piquillos, ¿a dónde te puedes ir? Dales el consejo a los pobres niños estudiambres. Pues en el carro. Ay, mi amor, no, no, todos traen carro. Pues yo siempre he traído. Ay, no, no, esta noche a mi lado. Esta noche a mi lado. Esta noche a mi lado. Y hasta la actualidad. Esta noche a mi lado. No era mío en ese entonces, era de papi. Pero no importa. Ay, mi amor. Aquí, nuevo, nuevo. Y él, este, fíjate que tengo un amigo muy bueno que se llama Suriel. Le mando un saludo a Suriel. Él les da cada promesa, un prometer. Oye, que les da rai, que les regala pantalones y los sube y los hace famosos. Les compra tenis, les verifica las cuentas, no. Así es que, ojo ahí, chicos, que están empezando. Ey, aguas, porque este es ahijado del Suriel. No importa, no importa. Sí, creo. Oye, amor, a ver, vámonos. En la pubertad, tú no eres de aquí, de Monterrey, ¿verdad? No, soy de la Ciudad de México. Bueno, platícanos en tu pubertad, que no tenías ni un 5, pero querías echar pata. ¿A dónde te ibas? Pues era de que paso por ti o pasan por mí y nos estacionamos en un caliconcito y que no había nadie. Y fresón, con carro. Claro, pasaban por mí, es que nada. Ay, qué mola. Oye, mana, ahora volvamos a la época donde estabas en la prepa, no traías ni un 5, pero querías darte tus piquillos con el novio. ¿A dónde le puedes aconsejar a los chavillos que no traen lana para ir a darse sus piquillos? Eh, pues, este, ay, no sé, pues al parque. ¿Al parque? ¿Cuál parque? ¿Fundidora? Pues no, es que no iba al parque. Fíjate que yo me metí una vez a una colonia nueva y a una casa que estaba por sola. ¿Y en obra negra? En obra negra, entonces no estaba el barandal del pasillo y ahí me metí y atrás en el patio. Ay, qué barro, qué cholete. Ok, vámonos a tu época de la pubertad, o sea, hace dos ayeres. Estás en la prepa, no traes ni un 5, pero quieres andar de volada ahí de calenturientilla, darte tus piquillos con tu novio. Dales un consejo a los muchachos a dónde pueden ir a noviar sin gastar, pero acá echar palenque. Pues mira, dinero siempre tuve. ¡Ay, otra mamona! ¡Y qué carro! ¡Y qué la chingada! Pues que como, es que yo traía carro. ¡Ay! Entonces en el carro me la van a ver. Todas son bien fresas, todas son bien fresas. Ahí te los llevaban la lucha. La verdad, sí, o sea, pero... Bajaron los asientos de atrás y ¡ah! Fíjate, no, no, fíjate que no. Bien respetuoso ese novio que tuve en esa época, era bien respetuoso. Nomás de manita sudada, pero... Se ha de haber hecho gay el güey. ¡Ay, no! ¡Ay, mi amor, qué bueno, qué gusto ver que estás hermosísima! Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad. ¿A dónde te sigues yendo? Pues abajo de un puente, pues si no me queda malo, ahí tengo un colchón y... ¡Ay! Ahí se arma la machaca con gana. Ahí se arma la machacona. No, pues lo que pasa es que un vinito tinto... Y una pastilla azul. No, no, se la viento es así. Me la jalaba. ¡Ay, mira, estoy bien práctico con Manuela! Sí, no matallaba, sí, andaba ahí peleándose si te contestan o no, y si tienes la casa desocupada, porque ni para el motel tenía. ¡Mira, más perros! ¿Qué carro no tuve porque mis papás siempre me llevaban, la verdad, a la prepa también y me recogía? Pero, amigas mías, pues realmente ya se buscaban al Sugar en ese momento, ya el chavito que traía carro, la camioneta del papá y esto y lo otro, y pues para, digo, para andar haciendo cochinadas no ocupas ningún lugar, solamente se ocupa el momento. ¡Ay! Esto es de las dos, o sea, donde quiera ir en un pinche estacionamiento, donde caiga. Donde caiga, donde te empiece a dar calor, ahí surge la ocasión. Ay, mana, ya, pues, es que tú, tú, tú traes mucho, ¿de dónde dar? Una... ¡Uy, chupete! ¡Ay, mi lobo! Una... Un buen pellizco y ya. ¡Ay, ya me prendí! Por eso soy el rey del Pompeo, güey. ¡Ay!